Hola, ¿cómo están amigos de las redes sociales de Televisentro? Para hablar del partido cumbre de la jornada número 12 de la Liga Nacional. Todos estamos esperando este Real España Motagua en San Pedro Sula. Un Real España que está encumbrado, que no cree en nadie, que ha ganado cuatro partidos consecutivos y que parece ser está enderezando el camino contra un Motagua que anda buscando con quién volver a ganar. Después de una mala racha de los resultados de empates con Real de Minas, uno de ellos, una derrota con Real de Minas, y un empate con la UPN, más lo que le pasó en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Motagua necesita ganar. Ni siquiera creo que el empate le sirve mucho por el tema del puntaje y la lucha que tiene con los equipos para buscar el primer lugar de las vueltas. Y en el caso de Real España lo va a calibrar este partido. Motagua y Olimpia no sienten tanto la visita a San Pedro Sula como la sienten los equipos sanpedranos cuando vienen a Tegucigalpa. Por tal razón no creo que sea un motivo para que le pueda dar una desventaja a Motagua. En el plano futbolístico llega mejor el Real España, a mi juicio, y considero que es el favorito para poder ganar en este partido. Sin embargo, a veces las rachas no siempre alcanzan, no siempre duran, y puede ser que mañana Motagua rompa la buena racha del Real España.